Hola, buenas. Soy Rubén Martínez del MCSA de Tajamar y vamos a ver cómo implementar una copia de servidor usando únicamente PowerShell desde Windows Azure Backup. Básicamente lo que vamos a hacer es realizar una copia de nuestro servidor utilizando los servidores en la nube de Azure. Y bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es loggearnos contra una cuenta de Azure Backup. La verdad es que todo lo vamos a hacer desde PowerShell, excepto la propia cuenta en sí de Azure Backup, que eso forzosamente se tiene que hacer de manera gráfica. Pero como veis aquí desde el principio nos estamos loggeando desde el PowerShell. Los primeros comandos que hay que utilizar son todos básicamente para registrar la máquina física contra los servidores de Azure Backup. Entonces ahora lo que estamos haciendo es quitar el resto de políticas que pudiera haber de otras sugestiones anteriores o de alguna otra prueba que estuviéramos haciendo, como en el caso. Y vamos directamente a crear otro nuevo vault y desde ese vault es donde vamos a guardar nuestra copia de nuestro servidor. En este caso lo estamos haciendo en West Europe, en el oeste de Europa, que es la zona que actualmente Microsoft tiene como más cercana a España. Actualmente nos está pidiendo las credenciales que va a tener nuestro baúl, que es donde vamos a realizar nuestro backup. Ahora mismo estamos metiendo lo que es la cuenta de Azure, primero nos tenemos que loggear para registrar la máquina y después tenemos que añadir la cuenta, para pedirle las credenciales con las que después nos tenemos que conectar con el agente de Azure, el MassArgent Installer. Vemos que actualmente tenía dos de las pruebas que estuve haciendo previamente. Ahora vamos a instalar el MassArgent Installer, vemos que ya está instalado y en vez de registrar a través de la gráfica nosotros vamos a coger ese archivo que nos hemos bajado previamente desde los servidores de Azure para registrar nuestra máquina en el agente a través de PowerShell. Aquí le estamos diciendo a la gente que coja la suscripción de evaluación gratuita, que es la prueba que nos estamos bajando de Azure Cloud. Ahora estamos cogiendo las credenciales y estamos ya creando dónde va a ir esta backup y cuál es el directorio del que tiene que hacer el backup. Vemos que nos coge las credenciales correctamente, es este comando, el StartOverRegistration, el que hace esto. Estas dos opciones básicamente es para quitarle la posibilidad de que no utilice un proxy de manera predeterminada. Ahora le estamos metiendo una contraseña al backup. Y bueno, ya estamos creando la nueva política. Le estamos metiendo las horas a las cuales se tiene que hacer automáticamente. Forzosamente le tenemos que poner una política de retención. Todas estas cosas las explicaré mejor en el post. Y bueno, como vemos ya está todo creado, la política de retención, la política en sí. Y ahora vamos a forzar una copia de un backup de manera manual. Vemos que nos hace correctamente el backup. Aunque bueno, lo voy a pasar rápido porque esto tarda lo suyo. Ya hemos hecho el backup correctamente. Realmente el backup era solamente un archivito, un px64 que ocupaba muy poquillo. Pero claro, tarda en crear el backup en los servidores de Azure. Por lo menos la primera vez que lo intenta. Y ahora lo que vamos a hacer es probar a coger ese archivo que nos hemos subido al Azure Backup. Y ya lo hemos recuperado. Este es el archivo que nos ha creado, Evolve, Azure Backup y este es el archivito px64. Muchas gracias.